Califican financieramente muy bien al municipio, es doble AMAS, lo que es FICI y Standard & Poor's. Se exigen también los estados financieros publicados en un diario de circulación nacional, en un diario de circulación local, el acuerdo de cabildo, los decretos que emite el Congreso del Estado, asignado por un documento que ahí dice la Ley de Pernasco Mascar, que se tiene que exhibir, y ya está registrado el documento, razón por la cual la Secretaría de Hacienda a nivel federal ya dio lugar de este proyecto. ¿Cuándo se empezará con la difusión de las vías alternas, licenciado? Nosotros ya estamos trabajando en este tema con comunicación social, de hecho está trabajando ahí el equipo del municipio, nosotros estaremos en posibilidad ya de difundir las vías alternas.